¿Cómo conectar paneles solares en un circuito mixto? Bueno, el día de hoy no solamente te voy a explicar en el plano, sino también en la vida real. Con mediciones, ¿cómo sería un sistema mixto compuesto por seis paneles solares, monoper, celda partida y con sus respectivas YES de tres punta en MS4? Así que quédate hasta el final para que aprendas muchísimo sobre conexiones mixtas y al final están las sorpresas. ¡Bienvenidos! Bueno, vamos a hacer la validación de la serie de estos dos paneles. Aquí ya tenemos la lectura de la tensión, serían 88 voltios. Vamos a hacer la revisión de este circuito de paneles solares. Hoy aprende a conectar circuitos de paneles solares. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno familia, en este video se va a dar cuenta que si usted no tiene pinza amperimétrica para conectar los paneles, no pasa nada con usted. Entonces, le voy a hacer un gran favor. Le voy a dejar el enlace de este video donde la puede comprar en Amazon y en AliExpress a un excelente precio para que puedas validar muy bien tus paneles solares. Ahora sí, continuemos. Vamos a hacer la revisión de este circuito de paneles solares. Cada panel solar de estos es de 455 vatios. Son monoper. De 455 vatios. Tenemos seis paneles, como podemos observar aquí en el video. Estamos en una casa campestre por acá en Vitaco Valle. Lo primero que vamos a resaltar es que tenemos una estructura certificada en aluminio especial para teja, trapezo y DAL. Como la que tenemos acá. Básicamente, estos soportes van a estar unidos a las vigas por medio de un tornillo pasante. Y después, va a estar unido al riel. Y ese riel va a sujetar los paneles solares por medio de estas uniones. Estos se podrían denominar los ENCLAP. Y en la parte intermedia, tendríamos los Mideclam. Este sistema de paneles solares, vamos a conectarlo por pares. O sea que vamos a tener tres series y tres paralelos. Vamos a tener que hacer unas extensiones por medio de cable fotovoltaico, por medio de MS4. Y al final, vamos a tener tres positivos y tres negativos. En donde vamos a utilizar unas uniones de 3 a 1, MS4, para poder finalizar el circuito. Bueno, mi gente linda, mi gente bella. Aquí tenemos el plano de conexión de los seis paneles solares Canadian Solar. De 445 vatios pico, con un voltaje en VOC de 48.9 y una corriente de 11.54 amperios. Tenemos básicamente tres pisos de conexión. Tres circuitos en serie, unidos por medio de una YMS4, también se conoce como X, o YMS4 de 3 a 1. Bueno, en esta oportunidad estamos observando tanto la Y que toma los negativos, que serían estos de aquí. ¿Por qué toma los negativos? Porque son machos. Y sale una hembra para sacar el negativo total. Y la otra Y que toma los tres hembras para sacar un macho. Entonces, estas YMS nos van a permitir realizar la conexión de los negativos entre ellos y de los positivos. Para tener un circuito de paneles solares de 2670 vatios en total, 97.8 voltios máximos en VOC y 34.6 amperios. Entonces, vamos a ello. Acá podemos observar las finalizaciones de cada circuito. Entonces, tenemos tres positivos con tres YMS4 machos y tres negativos con tres YMS4 hembra. Vamos a hacer las validaciones de las tensiones de cada circuito, antes de hacer los empalmes en paralelo. Aquí tenemos la pinza multiamperimétrica. Vamos a configurar la intención de corriente directa para hacer las diferentes mediciones. Bueno, vamos a hacer la validación de la serie de estos dos paneles. Para hacer una serie, conectamos el positivo y el negativo de un panel con respecto al otro. Vamos a validar en el plano continuación como quedarían todas las conexiones. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el multímetro, en los extremos de la serie, tomar la punta positiva con el YMS4 macho y la punta negativa con el YMS4 hembra. Y aquí, aquí ya tenemos la lectura de la tensión. Serían 88 voltios, o sea que cada panel estaría dando aproximadamente 44.1 voltios. Vamos a hacer la validación en cada una de las series. Ya hicimos la validación de estas dos series. Ahora vamos a hacer la validación de estas dos series con el mismo método. Positivo, YMS4 macho, negativo, YMS4 hembra. Y nos tiene que medir una tensión muy similar cada una de estas series. Acá tenemos una medición de 88.5 voltios. Vamos a hacer la última medición de esta serie que tenemos allí con extensiones YMS4. El MS4 macho es el positivo, el MS4 hembra es el negativo. Y nos marca una tensión de 88 voltios. Es muy similar esta tensión a la tensión registrada en las otras series. Entonces lo que vamos a hacer ahora es peinar todo este cable. ¿Cuál es la recomendación? El cable debe quedar más o menos en la mitad de la distancia del panel a la teja. Si queda el cable directamente tocando a la teja, como esta teja es metálica, se va a calentar mucho. Y vamos a tener pérdidas de más o menos el 20% de la energía que estemos produciendo. Entonces por eso vamos a peinar muy bien este cable y vamos a dejarlo más o menos en la mitad de la altura entre el panel y la teja. Y vamos a organizar los paralelos por medio de las conexiones para paralelos que son 3 a 1. Para tener 3 series y 3 paralelos. Para peinar todo este cablerío vamos a utilizar amarras plásticas. Además debemos hacerle un mantenimiento a estos paneles que están muy sucios. Vamos a hacer toda la parte de conexión peinado y al final tenemos un solo positivo, un solo negativo. Bueno, aquí ya tenemos las conexiones en paralelo. De los negativos con la Y de 3 puntas. Entonces tenemos acá 3 puntas, sale una sola. Así hacemos el paralelo, los 3 paralelos. Y por acá tenemos los positivos también. Entran en 3 y salen en 1. Entonces vamos a bajar con un solo positivo y con un solo negativo. Con sus respectivos MS4 ponchados. Entonces vamos a hacer el agujero debajo de este panel. Vamos a levantar este panel, vamos a hacer el agujero sobre la cresta, sobre la cresta de la teja y lo vamos a sellar para evitar filtraciones de agua. Acá tenemos ya el panel alzado y ya comenzamos a hacer la perforación para poder meter los cables. Ahí ya tenemos todas las conexiones, positivo y negativo. Bajamos solamente con positivo y negativo. Por ese hueco que acabamos de hacer, lo vamos a sellar. ¿Qué tal les pareció la práctica de hoy familia? Muchísimas gracias por habernos acompañado en la clase gratuita del día de hoy. Recuerden seguir las recomendaciones para tener un circuito de paneles exitosos. Y no se vayan aún porque vienen las sorpresas. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual, cuatro clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso, vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría. Una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solar. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones. Y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima video clase gratuita del Profe Cris. Entonces muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.